Nano acaba de pinchar la primera acá, dejá que lleve, recogés pasito, recogés pasito Así arrancamos la jornada gente, matecito en el lugar, correcto Con la barra pescando, allá tenemos los suscriptores recién que nos han saludado Y lo estamos chusmeando, a ver si pinchan algo o no, pero arrancó la jornada Vamos arriba, y allá adelante hay un kayak a motor, el loquito pasó acá por el lado de nosotros recién Muy bueno está, la verdad, vamos a arrancar Nano, ¿cómo lo ves hoy? Buen suerte, doctor ¿Hoy te pinchás una bojita o no? Sí, sí, sí Vamos arriba, arriba Acá seguimos esperando el pique, nos acabamos de mover del lugar Adelante, ahí están pinchando, algunas han salido Y bueno, nos seguimos esperando a ver si tenemos otra, vamos arriba gente Nano acaba de pinchar la primera acá, deja que lleve, recogés pasito Acá Nano acaba de pinchar la primera, linda bojita Hoy trajimos el copo gente, vamos, vamos Despacito, no la atoré Hoy trajimos el copo, vamos No la atoré, no la atoré Dejala que lleve Disfrutala Vamos, una no, ¿te dije que había que esperar o no? Vamos Despacito, nomás Si lleva, dejala que lleve No, no, si con la caña Para que la vea, para que la vea Bien Nano, vamos Vamos Soque, soque Vamos, había que esperar, nomás Vamos, todavía Vamos, todavía Linda bojita Nano Linda bojita Gente Linda bojita qué divino qué divino bien prendida espectacular bueno la sacamos al agua y seguimos pescando y bueno su agüita a una no seguimos pescando gente bueno gente eso fue todo por la jornada de hoy la pasamos genial y complicado el pique hoy también nos vemos en un próximo vídeo gente que pasen bien